Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de MegaBlender 3D, en este caso sobre la serie Megagym. Bueno, en este vídeo lo que os vamos a enseñar es, en esta parte del menú archivo, hay un menú chiquitito que casi nadie conoce que se llama Crear. Entonces lo que vamos a ver es desde aquí las opciones que hay aquí predefinidas. Entonces, bueno, vamos a intentar de manera rápida ver un poco qué opciones tenemos. Bueno, como botones, más bien esto, más que botones, son Plandor Alienígena, vale, esto no es. Vale, como botones tenemos esto, para que lo veamos. Vale, en Crear, si le damos a botones tenemos RoundButton, que me van a crear estas tres cosas. Nosotros vamos a poner el nombre y automáticamente nos lo creará. Como Simple Believed Button, como se diga, Simple Believed Button, en español, pues lo que me va a crear va a ser un botón de este tipo, donde yo puedo cambiar los colores, puedo hacer que esté resaltado, que esté como apretado, vale. Estos se suelen utilizar para hacer páginas web o lo que sea, y bueno, pues GIMM nos ayuda a hacer eso. Si queréis, para poder ver, vamos a crear alguno de ellos, por ejemplo este. Como veis, me aparece aquí otro menú, donde yo puedo cambiar los colores base. Entonces, esos colores base, pues bueno, si yo pongo esto, y aquí pongo esto, y aquí pongo un rojo, va a quedar como culo. Vale, o sea, bien no va a quedar, que lo sepáis. Pero bueno, aquí le puedo cambiar estas opciones, y el tamaño de fuente, en vez de 16, lo pongo a 30. Y aquí en vez de Hello World, pongo Hola Mundo. Pues ahora le doy a aceptar, y me sale esto, como veis, se me crea en una parte. Claro, la combinación de colores no ha sido la mejor del mundo, y la letra también, el tipo de letra, se puede cambiar. Si nosotros aquí en crear, botones, simple botón, resulta que le damos a preset, lo que va a hacer es que aparezca impreso. A mí aquí me gusta, por ejemplo, utilizar la Segoe Primbol, el tipo de letra. Se me crea otra, como veis, cambia el tipo de letra, los colores siguen siendo horribles, pero ahora está como apretado. ¿Vale? Ya está, eso es simplemente para que lo veáis. Y con la primera opción, pues tenemos estas tres, además nos crea las tres variaciones. También podremos cambiar el color, etcétera, etcétera. Pero es simplemente para que lo veáis. ¿Qué más cosas puedo crear aquí? Bueno, los logotipos los vamos a ver después, porque es mi parte preferida, lo vamos a ver para el último. Vamos a ver ahora temas de página web. Tenemos aquí o resplandor alienígena o patrón biselado. Ambos son iguales, lo que pasa es que uno es con colores y otro es con texturas. Entonces, ¿esto qué es? Yo puedo crear una flecha, un bullet, un botón y un no sé qué es. Ahora lo vemos. ¿Vale? Son estos cuatro y ya los tengo aquí. Fijaros. Esto es la flecha, esto es el... Nos venimos aquí. El bullet. Lo siguiente es el botón. Y lo siguiente es una regla horizontal. H rule. Regla horizontal. ¿Vale? Entonces, como veis, pues estas son las cosas que podemos crear en temas de página web. Resplandor alienígena, por ejemplo. Si hacemos el arrow, nos aparece aquí otra vez este menú donde podemos cambiar los colores. Y ponerlos más horribles aún. ¿Vale? O mejor, la orientación queremos que sea derecha, izquierda, arriba y abajo. Esto lo podemos cambiar aquí. Y el tamaño. ¿Vale? Como veis, fijaros, ahora está hacia arriba. Bueno, tamaño lo podríamos hacer más grande, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y el resto es igual. Podemos ir cambiando para poder hacer temas o cosas para nuestra página web. Bueno, aquí en crear, aparte de esto, luego tengo un patrón biselado que está a las mismas cosas. Lo único diferente, un, dos, tres, cuatro, aparece Heading, que ese no estaba en el anterior. Entonces, bueno. Hello World 72. En vez de Sans, que no me gustan, vamos a poner... Segoe Print Ball, aunque el patrón o la textura es esta, aunque yo puedo elegir otras texturas, como veis, de las que hay aquí. Vamos a dejar la que hay. Y puedo hacer que el fondo sea transparente. Y como veis, me sale esto. Si el fondo no es transparente, pues saldrá blanco, o saldrá con textura, o etcétera. Vale, nos vamos a crear. Patrón biselado, Heading. Y sin el fondo transparente, para ver cómo queda. Y fijaros, queda esto. Bueno, muy mono. Y se abre como algo aparte. Bueno, ¿qué más cosas tenemos aquí en el menú de crear? Luego tenemos patrones. ¿Vale? Vamos a ver ahora lo de los patrones. Bueno, los patrones son esto que hay aquí abajo. Estos son como si fueran texturas simples, que se llaman, que no tienen bordes. O sea, esto lo podría yo repetir infinitamente, que no va a haber bordes, se supone. Bueno, esto es con este tamaño, pero lo puedo hacer a más tamaño. Y tengo todos estos patrones, que por supuesto, todos tienen parámetros que permiten cambiar. Pero estos son los con los parámetros por defecto. Una especie de camuflaje, aquí con unas nubes, como algo geográfico, aquí con otros colores. Aquí parece una espiral, un patrón y unas líneas. ¿Vale? ¿Cómo voy? Pues en crear, en patrones. Y aquí tenemos, 3D Truthset, es este. Camuflaje, es este. Flatland, este de aquí. Land, este de aquí. Render Map, este. Swirl Tile, este. Swirly, este. Y Truthset, este. Vamos a crear uno simplemente para que veamos las opciones que tiene. Por ejemplo, Flatland. Como veis, tiene tamaño de la imagen. Es 256 x 256. Lo podemos hacer más grande. Random. Esto es capacidad de aleatoriedad. Nivel de detalle. La escala en el eje X o en el eje Y. Podemos hacer que sea igual o no sea igual. Y fijaros, esto es lo que nos sale. Como ya habéis visto, esto genera dos capas. Podríamos quitarle una capa. Pero bien. Y esto es un poquito lo que nos va creando en patrones. ¿Qué más cosas tengo en crear? Bueno, ya llegamos. New Brute Frontex. Que esto está bien. Nosotros podemos crear un texto. Le damos a esto. Automáticamente nos saldrá aquí. Generar un texto. Y este texto que generemos se nos añadirá aquí. Como veis, aquí yo ya tengo uno añadido. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando yo venga. Por ejemplo, con la habilidad pintar a trazos. Y venga con esto. Si yo selecciono este pincel. Automáticamente. En este caso no me hace nada. Aquí. Vale. En este caso no. Este. ¿Vale? Fijaros. Se supone. Si estoy en la capa correcta. Que lo que va a hacer es pintarme Mega Blender. Que es lo que yo había puesto como un nuevo pincel desde el texto. ¿Vale? Es así de simple. Y ahora ya vamos con los logotipos. Que es lo que a mí me gusta. Bueno. Una vez que tenemos todo esto. Esto lo vamos a pintar completamente. Rellenar. Completamente la selección. Aquí. Y lo vamos a hacer con blanco. Vale. Ya está. Y una vez que tenemos esto. Vamos a coger esto de aquí. Vale. Estos son. En crear. Tenemos logotipos. Logotipos tenemos todos estos que hay aquí. Como es un coñazo hacerlos todos. Lo que vamos a hacer es algo más sencillo. Yo ya los he hecho todos. Para que veáis todas las posibilidades que hay. Y ahora modificaremos uno o dos. Para que veáis los parámetros. Entonces. Algunos que me gustan a mí. El Sotachrome. Está bastante chulo. El Longinghawk. No está mal. El Comic Book. Depende para qué cosas están bien. El Carved. No está mal. El Speed. Puede tener su cosa. El Starscape. Se sale. Y bueno. Y el Cool Metal. Cuando está más cerquita. Está mejor. El Immigrate. Bueno. Como veis. Tenéis. Amplia variedad de. Ya lo diré. De logotipos. Entonces. Bueno. Aquí he puesto una mezcla. De todos los que hay. Una selección. No. Los he puesto todos. Están todos aquí. Para que lo veáis. Entonces. Bueno. Con esto. Vosotros paráis el vídeo. Y aquí tenéis. Todos los logotipos que hay. Podéis elegirlos. Vale. Vamos a crear algunos. Simplemente. Para que veamos. Por ejemplo. El Sotachrome. Es este de aquí. Crystal. El Comic Book. Bueno. Vamos a crear el Sotachrome. Se me abre un menú. Como veis. Aquí tenemos. La saturación. La luminosidad. Por decirlo así. El factor de cromo. Que imagino que será eso de ahí. El tamaño de la fuente. La fuente que queremos utilizar. Aquí está. El. Mapa de entorno. Bueno. Y aquí los colores. Donde los colores. Bueno. Se pueden modificar. Y aquí lo que vamos a poner. Y lo que vamos a poner es. Hola prueba. Bueno. Y como veis. Lo que me sale. Automáticamente. Es esto de aquí. ¿Vale? Mientras más cerca. Mejor queda. Fijaros. Que bien ha quedado. Bueno. Esto yo si quiero. Lo puedo coger así. Con el botón izquierdo. Lo llevo aquí. Y sin soltar. Cuando. Le dé la gana a esto. Debería pasarse aquí. Y automáticamente. Lo soltaría yo por aquí. Ahora. ¿Por qué no funciona? Esto automáticamente. Me debería abrir esta pestaña. Pero como estoy grabando. No se me abre. ¿Por qué? Porque de alguna manera. La grabación interfiere con algunas funciones de Kim. Entonces. Mientras estoy grabando. Esas funciones no funcionan. Son cosas que ocurren. Bueno. Pues simplemente para que veáis. Aquí tenéis todos los logotipos posibles. Y podéis crearlos. Como veis. Hemos creado uno. Vamos a crear otro. Y bueno. Y ya es cuestión de que vosotros elijáis. ¿Vale? El que más os guste. Por ejemplo. Con mi book. Se me abre un desplegable. Pongo el texto. O la gente. El tamaño. Vamos a ponerlo a 200. Esto lo vamos a dejar igual. Aquí hay un gradiente. Podemos elegir otro tipo de gradientes. ¿Vale? Entonces. No tiene por qué ser siempre el mismo. Como veis. Aquí hay. Un montón. Vamos a elegir este. A ver qué tal. El tamaño. El outline. El color. Bueno. Estamos simplemente probando. El color de fondo. Seguramente va a quedar horrible. Pero. Para que veáis. ¿Veis? Vale. Entonces. El ola gente. Queda así. Fijaros. Del comic book. Lo que había quedado aquí. A lo que queda ahora. Todo va a depender. Del tipo de degradado que le pongamos. El tipo de fondo. La línea esta. Que creo que es el euline. O algo parecido. En función de eso. Todo esto puede cambiar mucho. Y bueno. Y eso es todo. Simplemente quería que echarais un vistazo a este menú. Y las cosas que podemos hacer con él. Y enseñaros una selección de todos los tipos de logotipos posible. Espero que os haya gustado. Y bueno. Pues nada. Hasta el próximo vídeo. Un saludo. Y aquí me tenéis para lo que queráis.